No quiero saber por qué te has, por qué te acuerdas de tu triste con él No quiero saber, te quiero ver, te quiero ver No me orgullo si quieres, si tú como lo pides, si quiero a mí me de él No me orgullo si quieres, si tú como lo pides, si tú como lo pides